La virtud central a cultivar en el camino de la unidad es el mar. Pero no tan solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas. Sino también reconociendo y comprendiendo las luminosas sabidurías que existen en nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia. Nos aleja de miedos infundados, juicios egoístas y posturas rígidas. Permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano. Y por ende, lo que realmente somos. Unidad. Por eso, te invitamos a Caminos. Los orígenes de la Orden Hermética de la Aurora Dorada comienzan con el hallazgo de misteriosos manuscritos cifrados hacia 1887. Los que buscaron ser descifrados por dos adeptos a la masonería y el rosacrucianismo. El empleo de ciertos códigos les permitieron descifrar esquemas de iniciación que, junto a la comunicación e instrucción de unos maestros secretos, los llevaron a fundar en 1888, junto a William Robert Woodman, una de las escuelas de magia más importantes del siglo XX. En un tiempo en que las iglesias cristianas no lograban responder al hambre de búsquedas que tampoco cayeran en la lógica mecanicista, el materialismo positivista y el darwinismo, la Orden Hermética de la Aurora Dorada atrajo una burguesía intelectual cada vez más ávida de una conciencia diferente, como la que proponía ya el espiritismo y la teosofía, una conciencia tal vez astral y sagrada. Entre ellos podemos distinguir a Florence Farr, William Butler Jets, Maud Gunn, Arthur Edward White, Pamela Coleman-Smith, Moina Bergson, Arthur Mangel, Bram Stoker, John Fortune, Annie Horniman y Alan Bennett, maestro de Alistair Crulley. La Orden Hermética de la Aurora Dorada así llenó a principios del siglo XX el imaginario mágico de Occidente con claves e iconografías que hasta hoy son una referencia fundamental para quienes transitan la vida a través de representaciones simbólicas de fuentes reales o legendarias del esoterismo espiritual en medio del mundo moderno a través de rutas paralelas a la ciencia y las religiones oficiales. Dentro de las escuelas de la magia moderna occidental, la Orden Hermética de la Aurora Dorada juega un papel fundamental y de verdad es una alegría gigantesca poder finalmente después de mucho tiempo lograr esta conversación que ha sido muy interesante, nos permite visualizar esta esencia de la magia a partir de esta escuela tan importante. Nos encontramos con el muy honorable Frater Sen, Imperator de Iberoamérica para la Orden Hermética de la Aurora Dorada, agradeciéndole enormemente esta posibilidad de conversación. Le envío un abrazo grande y fraternal desde acá. Muchas, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta entrevista. Les envío un saludo muy afectuoso a nombre de David Griffin, Imperator de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y de Imperator de la Escuela de Misterios Alfa et Omega, que es la escuela a la que pertenece la Orden Hermética de la Aurora Dorada. También les envío a todos un afectuoso saludo por parte de quienes integramos la sección iberoamericana de habla hispana de la Orden Hermética de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Estamos a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande para ella. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, en realidad es una escuela iniciática, una escuela de misterios, muy antigua. Bueno, nosotros hemos logrado rastrear sus orígenes hace varios cientos de años. Hay documentos fechados del siglo XVII, del siglo XVI, inclusive del siglo XV, que pertenecen a quienes nos antecedieron. Bueno, el detalle es que estos grupos permanecían en un secreto muy absoluto, muy, muy cerrado. Entonces, aunque existen los documentos, al final no hay forma de decir, nosotros iniciamos en 1590, por decir un número. Porque, bueno, era simplemente un grupo de personas que se reunían a estudiar, un grupo de rosacruces. La Orden Hermética de la Aurora Dorada es una orden rosacruz, desde el punto de vista más puro. Hay actualmente muchos tipos de órdenes de rosacruces. Algunos son muy místicos, otros son más meditativos, otros son, digamos, más sociales, otros más enfocados a temas como la masonería. O sea, el nuestro es un rosacrucismo muy puro. El rosacrucismo en sus orígenes es completamente mágico y hermético, si es que cabe diferenciar ambas cosas, porque en realidad vienen muy relacionadas. Sabemos que en un cierto momento, estos grupos que existían en Europa continental, iniciaron a cierta persona, ¿no?, al Conde Apongy, y él creó un primer templo de la Aurora Dorada. Posteriormente hubo un segundo templo de la Aurora Dorada, también en Europa Occidental, y precisamente ese era el nombre que tenía ese templo. Se llamaba el Templo de la Aurora Dorada, en alemán. Con el paso del tiempo, iniciaron a otra persona más, a un británico, de apellido Mackenzie. Y él fue quien llevó los textos, los manuscritos y todo eso, se lo llevó a Gran Bretaña. Y ahí formó un grupo que se llamaba la Sociedad de los Nueve. Con el paso del tiempo, no funcionó mucho, y la Sociedad de los Nueve quedó disuelta. Pero el Conde Apongy, perdón, sí, el Conde Apongy, que le transmitió estas cosas a Mackenzie, estuvieron, se los transmitió de cierta manera, con cierta secrecía. En la que buscaban que nadie se enterara de lo que se había transmitido. Entonces, Mackenzie escribió todo esto en unas cosas que se llaman los manuscritos cifrados. Que, bueno, por ahí están los documentos. Existen, no son hipotéticos, son reales. Sí hay unos manuscritos cifrados. Y ahí dejó plasmado Mackenzie aquel conocimiento que le transmitió el Conde Apongy, el cual a su vez le fue transmitido por estos grupos originales, y que tiene el esquema de trabajo de los primeros grados de la aurora dorada. Con el paso del tiempo, McGregor Matters y sus otros compañeros se encontraron con estos textos, los tradujeron, los descifraron, y es como formaron el primer templo de la aurora dorada británica, que en realidad es el templo número 3. Es el famoso Isisurania número 3. Por eso el número. Porque ya había dos precedentes que, bueno, son anteriores. Entonces, se considera oficialmente como fundada la orden hermética de la aurora dorada en 1888, cuando fundan el templo de Isisurania número 3. Pero, bueno, esa es la fecha oficial de la fundación de aquel templo. No propiamente de la orden. En realidad la orden es más antigua. No nos peleamos con las fechas, ni nada, porque además se hacía con tanto secreto en aquella época, que ahorita no hay un documento en el que nosotros podamos decir, aquí está el documento en el que dice que el templo fue fundado en tal fecha. No existe. Entonces, simplemente decimos que fue fundada en 1888 en Gran Bretaña por esos tres personajes. ¿Por qué hermética? Esa es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace. Existe la creencia errónea de que es hermética porque es cerrada o secreta. Pero en realidad es hermética porque se estudia hermetismo. La orden hermética de la aurora dorada es una escuela rosacruz en la que se estudia el hermetismo. Y esta es la parte fundamental de lo que nosotros estudiamos. no es totalmente magia, no es totalmente astrología, no es totalmente alquimia, no es totalmente otras cosas. Es la amalgama de todo esto. El hermetismo. Pero un hermetismo bien entendido porque desgraciadamente hay muchos libros, hay muchos textos, hay muchos autores que hablan de hermetismo. Porque además retoman aquellos libros que son el fundamento del hermetismo que se atribuyen de Hermes Trismegisto. Y bueno, consideran que de ahí viene todo. Pero en realidad el hermetismo es una mezcla muy interesante en la que lo que se hace al final no es magia, ni es alquimia, ni es astrología, ni es cábala, sino es la amalgama de todo eso. Puede sonar un poco raro, sobre todo para los que son muy puristas o los que son netamente astrólogos o netamente cabalistas, van a decir, bueno, es que eso no se puede hacer. Bueno, es que en realidad sí se puede. Y conforme hemos ido estudiando, hemos ido investigando y sobre todo hemos ido desarrollando, nos hemos dado cuenta de que el hermetismo es más vivo, está más vivo que nunca. Y que y que es esta amalgama la que hace la diferencia, la que nos diferencia a nosotros de cualquier otro orden Rosacruz o cualquier otro orden mágica o cualquier otro grupo que ande por ahí. Por eso somos una orden hermética. Y bueno, de la aurora dorada ya lo comenté. ¿Por qué? Por aquel templo alemán que, bueno, traducido al español es templo de la aurora dorada. Entonces, en síntesis, nosotros somos una escuela Rosacruz de carácter hermético o en la que se estudia el hermetismo y que tiene sus orígenes en Europa continental, aunque oficialmente se reconoce como fecha de fundación la de 1888 en Gran Bretaña. Siempre está o queda la impresión de que la aurora dorada es una orden más bien mágica, de magia ceremonial, donde uno de los personajes más connotados este fundador, Samuel Little Mike Gregor Mathers. ¿Tú nos podrías, Frater, comentar acerca de quién es él y quizás cuál fue su contribución principal ahora a la historia de la magia, a la historia de la aurora dorada? Porque ahora, claro, nos queda la duda, ¿no? si la aurora dorada es una orden mágica. Es una orden mágica. La aurora dorada es una orden fundamentalmente mágica. El rosacrucismo que nosotros estudiamos es un rosacrucismo de carácter mágico. Pero, no nada más es mágica, también se incluyen las otras ramas del hermetismo. Bueno, se habla de que el rosacrucismo se compone de tres ramas, el verdadero rosacrucismo. Se compone de tres ramas, que es la cábala, la alquimia y la magia. Mientras que también se habla de que el hermetismo está compuesto de alquimia, astrología y teurgia. Entonces, varían un poquito, pero, bueno, al final es un poco complejo de explicar porque realmente requiere mucho tiempo de estudio para poder identificar las sutiles diferencias que hay entre una y otra. Pero, básicamente, el hermetismo está muy enfocado en vincular alquimia, magia y astrología. Y ya ese vínculo estrecho que forman estas tres ramas se fusiona ya en la época moderna con la cábala y con algunas otras cosas, en el caso de la aurora dorada, por ejemplo, con la magia enoquiana, y es entonces que da lugar al corpus propio de la aurora dorada. Sí es una escuela de carácter mágico, pero no nada más es mágico, incluye otras cosas más. Lo que pasa es que en los primeros grados el alumno se enfoca más a la magia que a otras ramas, porque, bueno, la magia es una ciencia y un arte muy extenso, muy, muy extenso. Entonces, desde ahí empieza. Y poco a poco se van integrando otro tipo de conocimientos y, bueno, ya empieza a volverse más fuerte la formación más completa y más compleja la formación del practicante. Sí, nuestro lema es nosotros formamos magos, porque sí, nosotros formamos magos, pero nuestros magos también son alquimistas y también son astrólogos y, pues, eso es, al final, un hermetista. Un poco parece ser, Frater, el modelo de lo que hablaba del mago ceremonial como John Dee, ¿no? Porque ahí está la figura de esta magia enociana. ¿A qué se refieren con la magia enociana? Bueno, voy a contestar esa pregunta contestando la anterior que no dije nada, sobre la de McGregor Mathers. Ajá, perfecto. Bueno, McGregor Mathers sabemos que era un británico, la biografía, bueno, la pueden encontrar en internet fácilmente, ¿no? Sabemos que era un británico que sirvió en el ejército y, y gracias a este servicio que prestó, desarrolló algunas habilidades interesantes como la de hablar varios idiomas y la de tener la capacidad de, de descifrar códigos encriptados. Entonces, cuando se encontraron con estos manuscritos, McGregor Mathers ya era un mazón de alto grado, eh, ya tenía conocimiento de varios idiomas y entonces para él fue posible con estos conocimientos que él ya poseía, descifrar esos manuscritos que hace un momento comenté que dejó McKenzie guardados y se encontraron con esto, se encontraron con la aurora dorada, con rituales, con magia ceremonial, con cosas que ellos nunca habían visto. Ellos no nada más para entonces eran mazones, también pertenecían a otros grupos. Entonces, les llamó mucho la atención y lo pusieron en práctica. Y esta es la parte interesante porque los otros, las otras personas, Huesco y los demás también son muy importantes en esta parte de la historia. Evidentemente eran verdaderos conocedores de ocultismo, de rosacrucismo y de mazonería en su época. no eran cualquier persona. Entonces, fue decisiva su participación. Pero, la de McGregor Mattress fue interesante porque él se dedicó en cuerpo, mente y alma a esto. Se dedicó a traducir estos textos y además empezó a buscar otros textos que complementaban lo que él había encontrado ahí. y es ahí donde entra John Dee. La buena suerte que ellos tuvieron es que al estar en Inglaterra, pues tenían a la mano las bibliotecas en las que se encontraran los manuscritos de John Dee y él los empezó a estudiar. Y entonces, de alguna manera él se dio cuenta que era factible empatar la magia ceremonial que estaba contenida en los manuscritos que habían encontrado de McKenzie con aquellos manuscritos que dejó John Dee que, bueno, se le conocen popularmente como magia noquiana y al empatarlos se dio cuenta que los potenciaba. La magia ceremonial, los rituales y las cosas que él recibió cuando las cuando las juntó con la magia noquiana se volvieron muy poderosas. Esa es una gran aportación porque la magia noquiana antes de eso no era muy operativa, la gente no la usaba y de hecho no la conocían porque además es difícil de entenderla. Pero ya McGregor Matters tuvo la capacidad de de hacer una metodología para su empleo de crear un procedimiento y de vincularla. Y no nada más vinculó la parte de la magia noquiana, también supo vincular la parte de la cábala porque también resulta que McGregor Matters sabía mucho de cábala y lo vinculó con aquello que le dieron los que pudo encontrar por conducto de los manuscritos cifrados y así armó él por sí mismo bueno y con ayuda de los demás pero sobre todo él armó un sistema mágico muy moderno y muy efectivo extremadamente efectivo. por eso también es justo decir que que bueno si realmente la Aurora Dorada como la conocemos nació en ese templo en el Isis Isis Urania 3 en 1888 porque realmente es en ese momento en el que se empieza a hacer esta amalgama de conocimientos que andaban dispersos en muchos lugares y que gracias a ese trabajo organizado y metodológico y además increíblemente arduo que tuvo lugar resulta que bueno no había internet viajar de un lugar a otro era muy complicado hablar varios idiomas no era tan sencillo y sobre todo algunos idiomas pues como latín o griego a lo mejor algunas personas lo hablaban pero que al mismo tiempo hablar bien alemán y francés inglés y otras cosas era difícil McGregor Matters tuvo la ventaja de que él dominaba esos idiomas y entonces empezó a hacer traducciones no nada más de esos libros sino de otros más como el de Abraham Elín el mago muchas traducciones que aún hoy aparecen en internet y que uno puede descargar los libros en realidad son de él lo que pasa es que Mathers bueno nunca se fijó en la parte legal no anduvo pensando en ir con el notario público o ir a la oficina de patentes o los derechos de autor él simplemente traducía y hacía sus libros y los guardaba y los compartía entonces algunos libros incluso Alester Crowley los editó a nombre de él cuando en realidad son producto de McGregor Matters y por ahí tuvieron los peitos legales al final perdió porque nunca lo registró pero está claro que el que lo escribió fue McGregor Matters entonces es un personaje muy valioso por eso no es raro ni es extraño que las mismas personas que en su momento iniciaron al conde Apongyi y a Mackenzie se tomaron la molestia de buscar a McGregor Matters para iniciarlo él también estoy hablando de los jefes secretos los mismos que le dieron esa esa información que Mackenzie se encargó de poner en un texto cifrado esos mismos se encargaron de tomar contacto con con Matters y lo llevaron lo iniciaron y le entregaron el resto de la de la información que no existía hasta antes de ese de ese día de ese de ese momento histórico porque lo que encontraron los manuscritos cifrados traía una estructura general y traía un un esbozo pero ya con lo que le entregaron él pudo completar todo lo que se estudia en toda la orden hermética de la aurora dorada desde el grado de neófito hasta el grado de filósofos y este incluyendo rituales y todo lo demás y ya bueno fue cuestión de él nada más traducir organizar crear una metodología y al mismo tiempo vincularlo con otras cosas como ya lo comenté como la magia noquiana y estos asuntos y el resultado pues es lo que conocemos hoy una escuela de magia muy efectiva muy muy efectiva la siguiente pregunta guarda relación con lo que se conoce de la aurora dorada que es tal vez su objetivo fundamental que es lo que se suele llamar por ahí como la gran obra y ahí sería interesante si usted pudiera compartir una distinción si es que cuando hablamos de la gran obra verdad que es y si es lo que se suele llamar a conocer por ejemplo el objeto de Crowley como la conversación con el santo ángel de la guarda esto claro que está expresado en la magia sagrada de Abraham es el horizonte final de los iniciados de la orden hermética de la aurora dorada entonces ahí sería interesante que nos pudiera comentar acerca de lo que se considera como la gran obra y que es esto de la de lograr el conocimiento y conversación con el santo ángel de la guarda bueno aquí son dos temas diferentes pero vinculados vamos a partir con el asunto de la gran obra sabemos cuando escuchamos el tema de gran obra inmediatamente nos acordamos de las películas donde hablan de la piedra filosofal y convertir el plomo en oro y eso eso de la gran obra es precisamente la forma más sencilla de clarificar la vinculación que existe entre la magia y la alquimia porque el objetivo de la alquimia es la gran obra la piedra filosofal que es también el objetivo de la magia la gran obra la piedra filosofal no es que se llegue por caminos independientes quizás se pueda pero al menos a mi humilde entender es más bien que ambos son digamos como las piernas de la persona que va llegando que va a buscar ese objetivo se tienen que emplear las dos herramientas entonces al final ¿qué es la gran obra? bueno podría hablarse de dos dos objetivos por un lado desde el punto de vista alquímico estaríamos hablando de una materia extremadamente rara conseguida por procedimientos de un lado muy complejos que mezclan la química con la magia con la alquimia con incluso la filosofía y algunas otras cosas y que consiguen desarrollar un material que que proporciona salud lucidez tranquilidad a la persona a la persona que la posee algunas personas hablan de que esta piedra en realidad es un simbolismo puede ser que sí puede ser que no pero paralelamente hay otra forma de ver la gran obra que es la de transformar nuestro cuerpo físico en algo mejor y es entonces cuando se dice que simbólicamente se habla de que el cuerpo que nosotros tenemos ahorita aquí es un cuerpo de plomo ¿no? ¿por qué de plomo? bueno tiene muchas connotaciones el plomo pero básicamente podríamos decir que porque es un cuerpo que está que es pesado que es denso que está pegado a la tierra y que además es mortal ¿no? o sea termina muriendo la intención del trabajo mágico es cargar de energía de cierta forma purificando y energizando este cuerpo de plomo para despertar un cuerpo de plata que bueno se conoce como el cuerpo astral o tiene varios nombres ¿no? el alma el espíritu el cuerpo astral puede variar desgraciadamente los términos son tan vagos y son tan poco están tan poco homologados que puede ser que unas personas entiendan por un término lo que lo que otra persona entiende por el mismo ¿no? por otro entonces bueno al final se trata de desarrollar nuestro cuerpo astral este cuerpo que es de una materia un poco más sutil que esta y que y que coexiste en un nivel de energía o en un espacio de bueno entonces resulta que nosotros tenemos este cuerpo físico que llamamos cuerpo de plomo entonces la intención de las prácticas mágicas es la de cargarlo de energía y purificarlo lo vamos cargando de todas las energías que le hacen falta que son de muchos tipos y es ahí donde interviene la astrología este las energías que corresponden a la luna al sol a Venus a tierra a Júpiter etcétera las vamos integrando y vamos purificando lo que nuestro propio cuerpo y eso va a hacer que eventualmente nuestro cuerpo astral que se que se le conoce simbólicamente como cuerpo de plata despierte y una vez que despierta y una vez que está lleno de energía y que entonces la persona es capaz de proyectar su conciencia al plano astral empleando este cuerpo astral y se puede topar con una realidad digamos extendida de la propia realidad que hayamos aquí porque no es que esté en otra dimensión ni que esté en otro universo es el mismo universo y en la misma dimensión es simplemente que la la realidad que nosotros aquí con nuestros propios ojos la vemos así limitada en el plano astral es más amplia entonces realmente estamos hablando de una realidad expandida por decirlo de alguna forma y y es ahí donde el cuerpo astral empieza a desarrollarse eventualmente con el continuar de las prácticas de las prácticas mágicas que cada vez son más avanzadas y más poderosas y eso llega el momento en que el cuerpo astral es lo suficientemente fuerte como para brillar por sí mismo todos tenemos un cuerpo astral lo queramos reconocer o no y este cuerpo astral ocupa al cuerpo físico para poder alimentarse y para poder subsistir igual que el cuerpo físico ocupa de alguna manera el cuerpo astral también para también para para alimentarse y para subsistir pero si en un momento dado el cuerpo astral es lo suficientemente fuerte tiene la suficiente cantidad de energía en un momento puede llegar a abandonar el cuerpo físico de manera permanente sin que el cuerpo astral desaparezca y eso que es lo que permite permite que la conciencia se viva en ese cuerpo astral de manera permanente entonces ahí es donde se habla del cuerpo solar o del cuerpo de oro y es donde hablamos de la transformación del plomo en oro y eso es propiamente la gran obra la capacidad que existe de poder desprender la conciencia del cuerpo físico y mantenerla viva de manera permanente sin necesidad de un sustento físico puede creerse puede no creerse pero hace muy poco salió una salió una publicación científica en la que hay algunas personas que algunos investigadores que han llegado a encontrar que la conciencia realmente no radica en las neuronas que no radica en ciertos procesos químicos que ocurren o electroquímicos que ocurren en el cerebro sino que la conciencia radica en un campo electromagnético que tiene interacción con el cerebro está en internet lo puede buscar cualquiera que tenga curiosidad el punto es que esto precisamente es de lo que habla el hermetismo y de lo que habla la aurora dorada desde hace muchos años o sea quiere decir que no estamos equivocados y que y que poco a poco las cosas van tomando su se van validando por la ciencia ¿no? se habla de que la conciencia es un campo electromagnético y estos científicos que son personas muy brillantes están constatándolo entonces quiere decir que que la gran obra si es posible o al menos la la ciencia va encaminada en ese sentido ahora esto que nos permitiría bueno nos permitiría que en un momento dado cuando nuestro cuerpo fallezca nuestra conciencia pueda vivir en esta realidad expandida y hacer alguna otra cosa si quisiera reencarnar podría reencarnar o al menos eso dice la teoría pero si no quisiera reencarnar podría simplemente realizar otras funciones en otro lugar y es aquí donde vamos a la parte del santo ángel guardián aquí hay un problema complicado con lo del santo ángel guardián el problema es de de léxico de que no todo mundo está de acuerdo en los nombres que se le dan a cada cosa entonces eso produce confusiones y esas confusiones desgraciadamente llevan a la gente por caminos equivocados así que sí se dice que buscamos la conversación con el santo ángel guardián pero entonces la primera pregunta es ¿qué es el santo ángel guardián? o ¿quién es? o ¿de qué se trata? el libro de la magia sagrada de Abraham el mago da algunas ideas pero no dice claramente de qué se trata bueno pero vamos a vamos a tratar de aclararlo para que sea un poco más sencillo para todos nosotros tenemos que partir de la creencia de que existe un Dios que creó todo en el universo y de que de que este universo es uno de los muchos universos que él creó y que él mantiene vivo que existen porque él quiere que existan dentro de este universo él tiene una proyección de sí mismo que que digamos gobierna todo lo que existe e incluso lo que no existe en este universo de él parten algunas una cantidad infinita de entidades estas entidades que tienen un poquito de él en sí son son una especie de de llama viva que 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 es la responsable de animar todo lo que existe en el universo esto es lo que nosotros pudiéramos llamar como el el yo soy yo el yo soy el que soy no es propiamente esto no es propiamente algo que vive en mí pero es algo que me da la vida no es un concepto la verdad muy sencillo de explicar pero pero más o menos esa es la idea esta entidad este ser divino que tiene un poquito de Dios en él es el responsable de darnos la vida a cada uno de nosotros y todos tenemos uno de estos este yo superior este yo soy el que soy superior que me da la vida ese es con el que nosotros buscamos establecer la comunicación vamos a quitarle el nombre de ángel y todo para no meternos en problemas no porque además la connotación de ángel es una connotación de carácter sobre todo judio cristiano y a lo mejor para algunas personas que no estén muy de acuerdo con estas creencias podría sonar chocoso pero bueno vamos a llamarlo así como que la entidad que es el yo soy el que soy y de esta hay muchos hay una cantidad infinita y cada uno de nosotros tenemos uno y lo que nosotros buscamos es establecer la comunicación con él porque él lo sabe todo él es sabio él tiene todas las ideas y él tiene todas las respuestas y él sabe cómo guiarnos y él no toma las decisiones por nosotros él no nos dice qué hacer normalmente él sólo observa y sólo escucha nada más y sólo en momentos muy importantes de la vida llegue a intervenir porque es necesario que intervenga a veces nunca interviene pero existe la posibilidad de elevar nuestra conciencia lo suficiente como para poco a poco empezar a tener contacto con él porque al final del día él nos ama él ama cada uno de nosotros bueno el yo soy de cada quien ama a su propia a la propia persona a quien anima entonces dentro de este amor infinito le puede ofrecer consejos le puede ofrecer orientación le puede ofrecer guía no va a tomar decisiones por él porque nosotros no somos títeres no somos marionetas nosotros somos libres y hacemos lo que queramos pero si es muy bueno muy útil que de repente él que sabe por qué están pasando las cosas porque las bebe desde un panorama más lejano más amplio que él de repente nos diga mira no te preocupes tienes que sufrir este dolor después viene la calma mira estás bien sigue adelante no te desanimes estas palabras si las dice cualquier desconocido a lo mejor nos lleguen a lo mejor no a lo mejor nos gusten a lo mejor nos sirvan a lo mejor no pero si nos los dice aquel que nos está animando aquel que nos está que nos está infundiendo la vida pues caramba hace una diferencia entonces el primer paso es empezar a tratar de escuchar estos pequeños consejos y eventualmente tener la capacidad de incluso de hablar una breve conversación con él es muy difícil es un trabajo de una vida hay personas que nunca lo logran y hay personas que pueden lograrlo con cierta facilidad el camino de la aurora dorada es un camino en el que esta es una de las metas no la última pero si es una de las metas la última es la gran obra pero una de las metas es empezar a tener la capacidad de escucharlo y después empezar a entablar una cierta conversación y eso va a facilitar el proceso en el que nosotros vamos a poder pasar del cuerpo de plomo al cuerpo de plata y de ahí al cuerpo de oro ¿no? hay otra entidad que si es un ángel guardián y también todos tenemos un ángel guardián pero este ángel guardián que realmente si es un ángel es más bien una entidad que está encargada de ayudarnos en este camino en el camino en el que precisamente lo que buscamos es poder establecer la comunicación con nuestro yo soy el que soy con nuestro yo superior con la fuerza divina que nos anima y nos da la vida obviamente que la finalidad última de esto más allá de la gran obra es la de la de que nuestra nuestro yo nuestra conciencia logre poco a poco ir cerrando el camino poco a poco ir avanzando hasta que llegue el momento en el que se convierta uno con esa entidad que es la que nos está animando eso va todavía más allá de la gran obra ¿no? pero bueno antes de eso está la gran obra y antes de eso la comunicación con nuestro genio divino quizás sería una forma un poco más correcta de llamarla y en todo este trayecto en todo este recorrido la entidad que está para ayudarnos es el ángel de la guardia el santo ángel guardián que bueno también puede tener muchos nombres ¿no? en algunas tradiciones le llaman diferente o en algunas religiones tienen otro nombre pero pero sí realmente sí es un ángel que está ahí para guiarnos y para auxiliarnos e inclusive en un momento dado para cuidarnos ¿no? sí de repente hay cosas que ellos nos ayudan problemas de los que ellos nos libran y nosotros ni cuenta nos damos pero que si no estuvieran ellos allá pues quién sabe cuál sería nuestro destino obviamente que este tipo de entidades se acercan más a quienes tienen una conducta apropiada y se alejan de quienes no la tienen es es parte de las leyes del universo ¿no? quien se acerca más a Dios al creador o a la divinidad o como le quieran llamar obviamente que tiene tiene el apoyo de las entidades que andan ahí alrededor para que su camino sea más sencillo porque bueno no más sencillo sino que esté mejor resguardado porque el problema es que el camino en sí es muy complicado el camino está lleno de retos de pruebas de obstáculos y estas entidades están ahí para ayudarnos a pasar por cada uno de estos pasos por cada uno de estos puntos de otra forma sería muy difícil y bueno hay gente que decide no pasar esas pruebas que decide no avanzar bueno ellos no requieren ayuda están donde están no quiere decir que estén mal va a llegar el momento en el que también van a sentir el deseo de caminar a veces también es válido descansar a veces también es válido tomar un respiro ahora frater lo que lo que surge en esta misma pregunta es si bien existe esto este camino que es algo que es complejo donde además hay que lograr la conversación con el santo ángel de la guarda ¿por qué no es dado la conversación con el santo ángel de la guarda? ¿o por qué no es o sea por qué se produce esta separación ¿no? ¿con el santo ángel de la guarda o sea con el ángel que está para ayudarnos o con nuestro yo superior con nuestro genio divino? ¿con cuál de los dos? o sea al parecer la diferencia o sea la separación es con ambas cosas ¿o no? porque una claro ocurre que parece ser por lo que usted comenta en primera instancia uno no escucha mucho al santo ángel de la guarda no tiene esta capacidad ahí hay una separación y no tampoco tiene este reconocimiento de este yo superior ¿verdad? entonces también existe esta especie como de falta de conciencia o sea de alguna manera estamos como en una especie de isla ¿no? de la existencia en ambos sentidos ¿es así? ¿y por qué se da eso? yo creo que yo creo que es parte de la evolución natural la los seres un poco menos digamos este intelectualmente avanzados como nosotros pues obviamente que no tienen ese tipo de comunicación aunque sí tienen ese tipo de seres que también los guían y los cuidan conforme nosotros vamos despertando espiritualmente automáticamente nos van haciendo la necesidad de establecer comunicación con estas entidades algunas personas tienden a negarlo porque el ser humano es muy visual y quiere quiere ver las cosas con sus propios ojos y quiere sentirlas y además nos gustan las cosas inmediatas es muy difícil que nosotros hagamos algo con la esperanza de que algún día va a pasar sin tener una idea de que si realmente va a pasar o no es como no sé este si ahora yo no conociera nada de agricultura y de repente llegara alguien y me diera una bolsa con unas bolitas amarillas y me dijera échalas en la tierra y mira lo que pasa y entonces yo tendría que tomarme la molestia de ir parar echar las bolitas esperar a que pase algo y ver si pasa o no pasa y cuando empieza a pasar como yo no sé muy bien qué es lo que va a pasar y empiecen a brotar las primeras plantas a lo mejor yo ni siquiera sé que que esas plantas son producto de lo que yo hice entonces la verdad es que es complicado porque todos tarde o temprano algún día hasta los más escépticos aunque lo nieguen algún día han cerrado sus ojos y han dicho ayúdame por qué pasa esto guíame qué debo de hacer y y a todos nos ha pasado también aunque me nieguen aunque parezcan obra de la casualidad nos ha pasado que de repente las cosas se arreglan o que nosotros queríamos algo pero ese algo no se dio y gracias a que no se dio las cosas salieron mejor es ahí donde entra esta parte de la intervención que a veces nosotros somos muy escépticos porque no no vimos a la entidad que fue hizo algo no vimos a a nuestro yo superior que de alguna manera nos ayudó un poquito para que las cosas fueran bien entonces la verdad es que esto es un acto de fe sin fe no hay la posibilidad de saber más bien de hacer estas cosas necesitamos creer y afortunadamente está implícito en la en la esencia del ser humano la facultad de creer y de tener fe entonces ya nada más es cuestión de aprender a desarrollarla en realidad comunicarnos con nuestro yo superior es muy sencillo simplemente es la oración es simplemente tomarnos unos minutos en la mañana o en la noche y buscarlo ¿no? de alguna manera las palabras las traemos en el corazón es como si fuéramos una computadora y estuviera ya en nuestro en nuestro sistema operativo o más en nuestro firmware ya estuviera escrito ahí nada más es cosa de buscar y vamos a poder encontrar la forma de comunicarnos con él y él nos va a escuchar y también de comunicarnos con nuestro ángel de la guarda y también nos va a escuchar ahora que nosotros lo escuchemos a ambos eso ya es otra cosa eso ya requiere tener una cierta pureza de corazón incluso una cierta pureza energética y un cierto nivel de conciencia más o menos ya un poquito más afilado para poder escuchar lo que ellos nos dicen a veces los podemos escuchar a veces sin ningún entrenamiento a muchas personas les ha pasado que de repente van a caminar van a cruzar la calle y escuchan que alguien les dice espérate y entonces pasa un camión y se salvan de ser atropellados o también les ha pasado que escuchan que les dicen espérate y no se esperan y entonces pasa lo contrario y entonces dicen pero si yo sabía que no tenía que cruzar la calle si yo sabía que tenía que voltear si yo sabía que tenía que hacer tal cosa pues sí eso es aprender de escuchar y afortunadamente está en cada uno de nosotros entonces es nuestro camino es el camino de todos en esta humanidad es como una primera intuición ¿no? tiene mucho que ver con la intuición una de las ideas fundamentales que estructura a las corrientes esotéricas modernas es la creencia en los Mahatmas o los 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 jefes secretos entonces si nos pudiera comentar ¿quiénes son estos jefes secretos y qué papel juegan en tanto en las ideas de la orden como en la en la misma relación que poseen con la humanidad? bueno aquí hay que hacer una diferencia existe una creencia entre muchas personas en que hay una un grupo de entidades desencarnadas normalmente así lo consideran que velan por la humanidad y de alguna manera la guían ¿no? y entonces ahí hablan de la gran logia blanca de los hermanos ascendidos o de los maestros ascendidos cosas por el estilo bueno su existencia o no no es algo que voy a debatir pero en realidad es algo diferente a los jefes secretos los jefes secretos son maestros rosacruces que están bueno obviamente más avanzados que yo y que la mayoría y que están vivos y tienen un cuerpo físico como nosotros dos y que además eh pues tienen una vida simplemente pues que ellos ya estudiaron mucho ya practicaron mucho y pues ya están más avanzados que nosotros y además han tenido acceso a otro tipo de conocimientos más secretos más avanzados y por supuesto más poderosos que les dan una calidad un poquito más avanzada en este camino y que nos nos este y que nos comparten lo que saben para guiarnos entonces estos jefes secretos eventualmente poco a poco van soltando información van soltando cosas nuevas así como al principio le dieron algunas cosas a a a y luego a Kenneth McKenzie y posteriormente a McGregor Matters y ya últimamente a David Griffin pues así siguen dando cosas y me consta a lo mejor no es algo que que sea fácil de rastrear pero algunos rituales pues no existían antes de la Golden Dawn antes de la Aurora Dorada algunos rituales simplemente los simplemente aparecieron no es que hayan aparecido es que estas personas los liberaron los entregaron al mundo y ahora con el paso del tiempo han ido entregando más y más y más cosas y este actualmente tenemos todavía más información algunas cosas se comparten sin ni siquiera decir de dónde salieron ahí nosotros en la orden incluso regalamos textos algunos los vendemos muy baratos que realmente no es que se vendan para con un fin de lucro como para hacernos ricos se venden porque bueno sabemos que en el internet hay cosas que pagar los servidores las páginas los dominios son cosas que hay que pagar y aunque nosotros mi caso y el caso de muchos ponemos de nuestro propio dinero para que esto funcione bueno hay gastos que a lo mejor se exceden y y bueno el punto es que ellos están entregando la información a la humanidad constantemente por conducto de la aurora dorada sin ni siquiera estar pidiendo dinero a cambio repito lo que se cobra de cuotas para pertenecer a la aurora dorada o lo que se llega de repente a vender en cuestiones de libros porque muchos se regalan de verdad que se regalan muchos libros y nosotros si ustedes entran a nuestra página de internet ahí tenemos un librito que regalamos que está muy interesante y hay otro el manual de magia ritual que de David Griffin que repito está vendiendo a 7 dólares que no es nada es un libro de más de 500 páginas en 7 dólares es es regalado realmente y así próximamente se van a obsequiar otros libros más que también son producto de ellos de los jefes secretos y están muy interesantes y y pues son esto lo que lo que hace la diferencia en realidad no se trata de seres desencarnados son personas simplemente de quienes emana este conocimiento ellos no nada más tienen acceso a esta información sino que además la la desarrollan y la bueno pues la nosotros sabemos que la la aurora dorada que es muy famosa la golden dawn fue fundada en 1888 por McGregor Mathers y bueno sabemos que después de eso se dio a conocer públicamente debido a ciertas filtraciones que hubo de información por parte de Crowley y de Regardier y de otros personajes y eso fue un golpe muy duro para la orden pero por otro lado permitió que se conociera mundialmente sin embargo esto que nosotros conocemos popularmente como la golden dawn o como la aurora dorada es solamente una parte dentro de un sistema de tres órdenes como ya comenté anteriormente la golden dawn nada más corresponde desde los grados de neófito hasta el de filósofos ¿no? pero aparte hay otras dos órdenes la orden interna y la orden secreta la orden interna es la de los adeptos adepto menor adepto mayor y adepto exento además del lado de portal que está entre ambas órdenes entre la golden dawn y la y la orden interna la Rosé Rubio et Aurea Crucis y después del adepto exento ya está la tercera orden de ahí ahí hay tres grados Magister Templi Magus e Ipsissimus nosotros sabemos que los jefes secretos son Ipsissimus o sea están en el grado más alto dentro de lo que es la orden pero aunque puede sonar un poco confuso esto es algo muy parecido en la universidad entonces tenemos un nivel digamos de licenciatura como se le llama en México o como en otros países se le conoce como como la facultad o la o el nivel profesional y después de este viene una parte como la maestría o el Magister que es la orden interna y ya posteriormente una parte como el doctorado que es la parte secreta entonces yo menciono esto porque igual que en una universidad mientras que en la en la licenciatura o en la facultad una persona se forma para ejercer una profesión y en la maestría o Magister una persona se forma para hacer actividades docentes en relación con esa profesión y de investigación y un poco de desarrollo en el doctorado las personas se forman esencialmente para hacer investigación y desarrollar nueva tecnología nuevos conocimientos eso es lo que pasa aquí en la en la aurora dorada que esta esta universidad esta superestructura de las tres órdenes es lo que se conoce como alfa omega como la escuela de misterios alfa omega que de hecho fue fundada en 1906 por McGregor Matters con el nombre de orden Rosa Cruz de alfa et omega cambió el nombre por cuestiones de cuestiones legales de asuntos de que el nombre de orden Rosa Cruz tiene por ahí un registro legal un registro de derecho de autor y bueno actualmente por eso se llama escuela de misterios alfa omega esta escuela entonces y esta es donde se responde la pregunta en la parte del doctorado donde están los cipsísimos ahí es donde se desarrolla conocimiento ahí es donde se investiga se acude a textos antiguos se reciben conocimientos muy secretos y muy profundos y se van desarrollando se van elaborando y de ahí estas personas que están en la tercera orden se los transmiten a la segunda orden y los de la segunda orden a su vez a la primera orden y así es como permea algunas cosas que vale la pena difundir universalmente se hace y algunos textos se 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 obsequian se publican gratuitamente para que cualquiera los pueda descargar como este que comentábamos de la máxima maestría de la vida o el manual de magia ritual de David Griffin que tiene un costo muy bajo como ya lo comenté y algunos otros que eventualmente están saliendo hoy por ejemplo difundimos una revista que tenemos para la orden de la aurora dorada en Iberoamérica que se llama la tercera esfera esta revista es totalmente gratuita cualquiera puede tener acceso a la revista nada más es cosa de que de que anoten ahí su dirección de correo electrónico y se le reparte y es muy bonita la revista tiene un contenido muy interesante de carácter astrológico cabalístico mágico e incluso de otras ramas de otras ramas de las ciencias entonces es parte de lo que se hace y y bueno realmente esta es la función de la tercera orden no nada más tienen conocimientos muy antiguos sino que también están desarrollando conocimiento nuevo y esto es lo que más me gusta de la Golden Dawn que es una escuela viva es una escuela en la que si se está desarrollando conocimiento cada día si hay gente que realiza investigaciones serias y que conforme va comprobando sus hallazgos y lo que está haciendo lo va compartiendo con nosotros y eso hace que se convierta esto en una escuela muy rica diferente a muchas otras porque bueno algunas otras personas a lo mejor han pertenecido otras otras corrientes esotéricas es mi caso y normalmente están detenidas a lo mejor si llegan a tener mucho conocimiento pero están detenidas porque ya no se desarrolla más se basan en algunos libros que alguien publicó hace algunos años o algunos textos que de repente encontraron o cosas que se han transmitido de boca a oído pero ya no hay más desarrollo aquí en la Aurora Dorada si lo hay y son precisamente los jefes secretos los principales desarrolladores de conocimiento esotérico y ellos son la fuente original de donde proviene todo lo que aquí se ha hecho y que incluso ha sido copiado por muchas otras órdenes esotéricas que sin la Aurora Dorada ni existirían como Telema que bueno es una religión pero tiene una buena parte de su contenido es extraído de la Golden Down y manejado un poco un poco modificado para sus fines netamente religiosos que ellos así mismos se consideran una religión y como otras más hay rituales como los de los pentagramas esotéricos y esos que son totalmente extraídos de la Aurora Dorada y la Aurora Dorada a su vez los obtuvo de estos jefes secretos que como ya mencioné son personas como nosotros dos de carne y hueso que están vivas que existen y que básicamente lo que lo que le diferencia a ellos de nosotros es su grado de conocimiento su práctica y su experiencia en este camino y una pregunta pequeña y como para precisar porque habló del grado de incisismos ¿verdad? que es probablemente cuando se alcanza esta esta categoría por decirlo de alguna forma de jefe secreto pero como alguien sabe que está en el grado de incisismos es porque alguien lo nombra alguien lo reconoce o hay un conocimiento propio que se da y uno dice este es el grado de incisismo ¿cómo se podría traducir de alguna forma? bueno hay una los jefes secretos independientemente de que tienen el grado de ipsisimus ellos son como una especie de colegio de asamblea que está por encima de la orden y que si bien no toman decisiones ejecutivas respecto a la misma si son quienes imponen ciertos lineamientos a seguir ciertas directrices entonces como pasa en otras organizaciones ellos mismos son quienes se reconocen a sí mismos y le dan el reconocimiento a los demás así que finalmente ellos al iniciar a alguien en el grado de ipsisimus ellos son los que lo reconocen como tal y por lo tanto le dan la legitimidad del grado que tiene normalmente las personas que aparecen en internet que hay muchas que dicen que son ipsisimus no es cierto en realidad no lo son son muy pocos y esto lo sé bien porque cuando se fundó la Golden Dawn lo único que le dieron a McGregor Matters fue como ya comenté el conocimiento para hasta el grado de filósofos un poco de tiempo después en 1892 si no mal recuerdo le dieron el conocimiento para el grado de adeptus minor fue todo entonces desde ese año ya posteriormente en 1906 el fundó ya lo que es la Orden Rosacruz de Alfa Omega que ahora es la Escuela de Misterios Alfa Omega la la en esa época la la el adeptado nada más llegaba hasta el grado de adeptus minor no había más y así permaneció hasta actualmente hasta 1999 cuando ya nuevamente los jefes secretos volvieron a tomar contacto en esta ocasión ya con David Griffin y le dieron la información para los siguientes grados el adeptus mayor y el adeptus exentus entonces cualquier persona antes de esa época que se dijera que era adeptus exentus o adeptus mayor estaba mintiendo o si lo era lo era de manera honorífica pero no de una manera real porque el conocimiento repito no existía nunca había sido liberado y bueno tiempo después nos vuelven a tomar los jefes secretos contacto con David Griffin y le dan los conocimientos necesarios para los tres grados siguientes entonces los tres grados de la tercera orden los de este magister templi magus y aipsissimus son muy recientes es un conocimiento muy nuevo tiene no sé seis o siete años que ya se posee abiertamente entonces nuestra escuela la escuela Rosa Cruz la escuela Rosa Cruz de Misterios Alfa Omega la orden hermética de la hora adorada nosotros si poseemos los conocimientos y los rituales para llegar hasta el grado de Ipsissimus ningún otro lo posee eso quiere decir que cualquier otra persona que se diga que es Ipsissimus pues no lo es en realidad al menos no conforme a lo que debería de ser el propio Crowley dijo haber alcanzado el grado de Ipsissimus en la variedad de lema por ella por la década del 20 bueno en realidad lo que decía Crowley es que había llegado a ser adepto que era adeptus minor decía él sin embargo en realidad no nunca se le dio el grado de adeptus minor de alguna manera consiguió algunos textos pero él no llegó a ser adepto antes de eso lo expulsó McGregor Matters y bueno aún así hay gente que dice que lo es y ahora está hablando también de los jefes secretos y de esto que comenté acerca de que ellos dan ciertas líneas y ciertas directivas aquí viene la parte más interesante de todo esto de quiénes somos y qué hacemos actualmente remontándonos antes mucho tiempo antes en la época anterior al conde Apongi como yo ya lo comenté había un orden Rosacruz de oro alemana había un orden de los hermanos asiáticos también en Europa continental y ellos tenían ya desde esa época la inquietud de difundir el conocimiento esotérico de la Golden Dawn al mundo porque es un conocimiento que ayuda que está pensado en ayudar a la humanidad y que si es utilizado adecuadamente puede ayudar a mucha gente entonces empezaron a buscar ciertos mecanismos para transmitir sus conocimientos e hicieron varios intentos finalmente cuando apareció MacGregor Mathers los jefes secretos dijeron por ahí es ese es un buen camino y fue entonces que se animaron a darle más información porque el trabajo que estaba haciendo MacGregor Mathers era muy bueno y no nada más le dieron más información sino que lo motivaron a crear más templos y fue entonces en esa época que de un momento a otro empezaron a surgir templos en todas partes de Europa de la mano de MacGregor Mathers hasta que bueno él falleció y pasaron una serie de cosas y los templos bueno vinieron las guerras mundiales y una serie de catástrofes muy fuertes en Europa y los templos empezaron a desaparecer por obvias razones quedando vivos nada más unos cuantos que hasta la fecha siguen vivos y este y bueno ya recientemente los jefes secretos le indicaron a nuestro imperator David Griffin que era importante que se buscara el mecanismo para que la información los conocimientos que tiene la orden sean difundidos de la mejor manera posible a la mayor cantidad de gente que se pueda obviamente que que hay una serie de implicaciones logísticas para lograr eso ¿no? no es tan sencillo porque al final todo tiene un costo sin embargo los costos que nosotros hemos alcanzado a mantener son muy bajos y eso ayuda a que la difusión se haga de una manera plena pero el punto es que hay gente que cuestiona y dice es que esto es falso es que esto no puede ser es que esto debe de ser secreto es que esto no se debe de transmitir a nadie es que ustedes no son porque si fueran ustedes no se lo dirían a nadie pero es que no es así es más bien que nosotros queremos que mucha gente acepta y conozca esto porque es bueno finalmente cada quien es libre de decidir qué hacer con su vida y qué estudiar y qué practicar pero para quienes tienen el interés la puerta está abierta y la mano está tendida y si quieren acompañarnos en este sendero son bien recibidos todos absolutamente todos sin importar religión raza sexo preferencias nada ellos son recibidos con nosotros porque nuestros jefes secretos así es como lo han dispuesto sí y ahí bueno es interesante lo que menciona porque de alguna forma primero sería interesante saber por ejemplo dentro de los países hispanohablantes en qué países tiene presencia la la Golden Dawn y de alguna forma si es que para entrar hay algún requisito en la iniciación existen o hay una total apertura esta entrevista esta conversación me da la impresión de que es un espacio donde la la orden verdad se abre también a a difundirse porque a veces uno ha averiguado por ejemplo con ciertos grupos que se hacen llamar la Golden Dawn uno no sabe bien si está hablando con las personas correctas o no de repente a uno le han dicho que no he escuchado de eso por ejemplo gente que pide iniciación de repente la niegan entonces sería interesante como saber ahí dónde tienen ustedes presencia en el mundo hispanohablante y cómo saber si es que estamos realmente frente a una a una rama de la Golden Dawn para generar esa iniciación bueno la verdad es que la presencia en Hispanoamérica ha sido relativamente reciente y francamente que ha costado trabajo que vaya creciendo actualmente nosotros tenemos miembros activos en la mayor parte de los países de Latinoamérica y en España en Portugal y en Brasil sin embargo templos activos como tales solamente hay en la Ciudad de México esto es porque a diferencia de otras órdenes iniciáticas fundar un templo de la Aurora Dorada es relativamente complejo sobre todo porque solamente puede dirigir un templo a alguien que haya sido debidamente iniciado en la orden interna entonces eso implica haber pasado por toda la orden externa para poder alcanzar un cierto grado para poder dirigir al templo lo cual es bueno porque al final eso asegura que los templos tengan una buena calidad pero lleva su tiempo entonces por ejemplo en Chile tenemos una cantidad interesante de miembros activos desgraciadamente no contamos con un templo aún pero yo creo que al ritmo que vamos a lo mejor en dos años o tres años ya tenemos alguno por ahí lo mismo pasa con otros países como Perú o Colombia Brasil hay gente con muchas ganas y con mucho ímpetu en Argentina parece que había un templo ¿en dónde perdón? Argentina no es un templo que forme parte de Alfa Omega nosotros no lo reconocemos y pues bueno cada quien es libre de poner su templo y de hacerlo ¿no? pero no está dentro de nuestra organización no es parte de nuestra orden y por lo tanto no posee ni los conocimientos ni la información que nosotros sí poseemos ¿y en este sentido? es más o menos común que haya gente que se agrupe y y hagan sus propios templos de la Aurora Dorada sobre todo porque pues en internet se pueden descargar gratuitamente los libros de Israel de Gardía de hecho en nuestra página de internet en auroradorada.org pueden descargar gratuitamente esos libros y en esos libros vienen las instrucciones generales de cómo organizar un templo y eso entonces pues hay mucha gente que lo hace y tiene sus propios templos desgraciadamente la información que poseen y todo bueno no es la misma porque es nada más lo que está en los libros aún así es una pues es una buena idea y es una buena labor que lo hagan porque finalmente es un crecimiento personal y espiritual pero sí debo aclarar que todos estos templos que no están reconocidos por nosotros pues definitivamente no cuentan con la misma información que nosotros sin embargo también existe la posibilidad de que estos estos templos que algunos ya funcionan ingresen con nosotros sus miembros crezcan regularmente porque pues deben de tener cierta calidad y cierta cantidad de conocimientos y ya una vez que tienen la formación adecuada podemos ya realizar las gestiones para que se les reconozca como templos para eso no hay ningún problema tenemos un paso intermedio que son los santuarios los santuarios son cosas muy parecidas a los templos pero que carecen de adeptos entonces se pueden reunir y pueden realizar sus uniones y todo pero no pueden realizar iniciaciones y en el caso de los templos la diferencia es que sí pueden realizar iniciaciones porque sí cuentan con adeptos eso es es interesante también la figura de David Griffin porque parece ser que él actualmente es como la cabeza más visible de la aurora dorada y también me imagino que él está cuando uno visita por ejemplo la página web se nota quizá un cierto sello entonces la pregunta ahí sería ¿cuál es el hacia dónde se encamina la orden hermética de la aurora dorada? teniendo a la cabeza David Griffin sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ¿no? Bueno David Griffin yo lo conozco ya desde hace varios años de hecho tenemos bastante contacto es una persona que está muy preocupada por la por el desarrollo espiritual de las personas es una persona con mucho conocimiento indudablemente también es una persona muy sencilla y normalmente no no habla de todo lo que sabe ni siquiera lo ni lo menciona ¿no? pero yo que lo conozco es una persona que sabe bastante 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 de el el autismo y está muy perfilado en que está en que la orden de la aurora dorada llegue a ser tan tan amigable a la gente como la gente misma lo quiera nosotros recibimos a todos lo único que necesitamos es que sean mayores de edad pero de ahí en fuera recibimos a cualquier persona y una vez que están dentro este el único obstáculo que existe para su crecimiento es la propia perseverancia y el celo que pongan en sus estudios y prácticas como ya lo comenté no tenemos ningún tipo de de preferencia o de filtro en cuanto a conocimiento sexo edad más que la que sean mayores de edad este nada nada todo mundo es bienvenido y una vez que están dentro que están inscritos bueno hay un pequeño paso intermedio ellos se llena una solicitud por internet se analiza normalmente todos son aceptados porque a todos se les da la oportunidad de crecer algunas veces son rechazados pero más bien es cuando son personas que que ya fueron este expulsadas anteriormente por alguna cuestión o cosas así bueno esas personas no se aceptan pero de ahí en fuera la mayoría la gran mayoría son aceptados y una vez que están dentro el simple hecho de haber sido aceptados les da derecho a iniciarse en un temple a diferencia de otras órdenes en que hay entrevistas o ven que tengan una cierta religión o que cubran un cierto perfil o que tengan ciertos ingresos aquí no aquí el simple hecho de que hayan sido aceptados ya les da el derecho de iniciarse como neófitos y de ahí en adelante como ya comenté lo único el único filtro para llegar a los siguientes grados es el empeño que pongan en sus estudios es todo entonces eso está muy bien porque pues estamos hablando de que el conocimiento es totalmente compartido no hay no hay límites y no hay restricciones las restricciones se las pone uno mismo y y también aquí hay una cosa bien interesante la orden de la aurora dorada desde 1888 recibe mujeres y también recibe personas con otro tipo de preferencias y eso es algo que nos da mucho orgullo porque nosotros somos una orden incluyente desde sus orígenes no como otras órdenes que apenas es reciente la participación de la mujer con nosotros desde el principio y hay templos que son dirigidos por mujeres y hemos tenido cabezas de nuestra orden que son mujeres entonces no nada más esto es un asunto de compartir conocimientos sino incluso de compartir ideales es notable esto que surge en la reflexión de que claro uno compara el desarrollo de órdenes de escuelas ¿verdad? esotéricas a lo largo del siglo XX y a fin del siglo XIX principio del siglo XX la orden hermética de la aurora dorada era un núcleo importante ¿no? pero que parece ser que fue un poco perdiendo notoriedad al contrario como otras escuelas como la Ordo Tempio Orintis pero de alguna forma como lo mencionaba la aurora dorada es una escuela importante en la medida que ha influido enormemente en la conciencia y en el imaginario de la magia moderna entonces la pregunta es ¿cuáles han sido las grandes aportaciones de la orden hermética de la aurora dorada a la magia occidental? ¿cómo de alguna forma esta orden ha generado un punto de inflexión en la tradición esotérica o la tradición mágica occidental? ¿cuáles son los grandes aportes de la aurora dorada? yo creo que yo creo que el nacimiento de la aurora dorada es un un punto un punto de inflexión precisamente entre el ocultismo yo creo que a partir de aquí nace el ocultismo moderno y antes de eso hablamos de otro tipo de ocultismo ¿no? ¿por qué? porque esta forma en la que se amalgamaron conocimientos y se empezó a recibir gente y se empezó a desarrollar conocimiento y a compartirlo marcó una diferencia y un antes y un después y esto podemos tardar horas platicando de las aportaciones pero por citar algunos ejemplos muy palpables el tarot hasta antes de la aurora dorada ya había masos de tarot y todo por supuesto hay desde hace cientos de años pero que se les haya dado un estudio serio es realmente hasta este momento si hay ocultistas anteriores que lo retoman está el Ifas Levy está Papus y todo eso pero ya aquí aquí en la orden es donde de alguna manera ya de una forma colectiva porque el Ifas Levy era un verdadero erudito de la magia pero era una persona aquí a lo mejor no había eruditos pero eran muchos entonces eso es una ventaja la colectividad siempre es una ventaja y ahí empezaron a revisar el tarot y empezaron a darse cuenta de las correspondencias tan importantes que tenía con aspectos astrológicos alquímicos etcétera que además de los cabalísticos que ya estaban ya muy claros para entonces y e incluso lo rediseñaron retomaron por ahí un tarot italiano muy bonito lo trabajaron y entonces ahí es donde sale el tarot de Trader White que yo creo que debe ser uno de los más famosos hay otros anteriores como el de Marsella pero este de Trader White es muy muy conocido porque sus figuras son muy muy afines con los arquetipos propios de la mente humana entonces es un tarot fácil de leer y además fácil de estudiar ya después otras órdenes los retoman después e incluso hay cursos en línea y todo para dibujar su propio tarot y todo ese asunto pero el punto de partida es el tarot que se generó en la Golden Dawn también está por ahí este la inclusión de la magia noquiana y algo muy interesante es la forma en la que se hizo una metodología para la magia ritual porque ya existen muchos rituales mágicos antes hay un montón de drimorios muy antiguos en los que viene mucha información sobre este sobre magia ritual o magia ceremonial pero es aquí en la Golden Dawn donde se empieza a hacer una metodología y entonces ya se empieza a ver cómo abrir una ceremonia en qué momento se hacen ciertos movimientos cuándo se hacen las invocaciones etcétera 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 de destierro del pentagrama es extremadamente popular hay muchos libros por ahí donde lo retoman muchas órdenes iniciáticas porque además es un ritual muy práctico muy útil y que da resultados muy inmediatos y salen de aquí y esos esos rituales el ritual menor de destierro del pentagrama el ritual menor de invocación del pentagrama el ritual menor de destierro del hexagrama el ritual menor de invocación del hexagrama el ritual del pilar del medio el ritual de la cruz cabalística son fundamentales para muchas órdenes esotéricas modernas algunos les cambian los nombres o le o le ponen algunas cosas de más o le este le quitan no sé pero al final de cuentas son estos rituales que salen de aquí y que gracias a ellos pues mucha gente empieza a tener un desarrollo espiritual porque los rituales son muy buenos por sí mismos entonces aunque no formen parte de la Golden Dawn con el simple hecho de que lo vayan practicando su su conciencia va poco a poco despertando a una a un a un nuevo horizonte espiritual otra otra cosa en la que influyó mucho es en lo que nosotros conocemos como scrying o viajes en la visión del espíritu que es una forma de visualización que poco a poco va desarrollando la evidencia pero que además permite adentrarnos en los planos interiores o sea en nuestro subconsciente para explorarlo y todo eso eso con el paso del tiempo se fue retomando y sirvió un poco para desarrollar ciertas técnicas de carácter psicológico para explorar la psique de las personas hay escuelas modernas donde que realmente se basan en ese trabajo de scrying es en el que se utilizan los tatwas o los tatwas estos cuadritos que tienen figuras geométricas que tienen lunitas rombos cuadritos círculos y que sirven para concentrarse en ellos y de alguna manera lograr esa interiorización en el subconsciente de cada uno de nosotros es muy práctico y bien desarrollado realiza sirve para para de alguna manera trabajar un poco con nuestra psique repito hay escuelas de psicología que se basan en eso entonces es otra aportación más yo creo que esas son las más importantes las armas mágicas las armas mágicas también son una aportación muy importante hasta antes de la golden down si había grimorios en los que ya había armas mágicas pero es aquí donde se desarrolla una metodología de cómo elaborarlas cómo consagrarlas y cómo emplearlas y ya quedan bien estandarizadas cuáles son y qué hacen y todo lo demás que además es el trabajo propio de lo que se hace en la orden ahora como ya comenté el problema está en que empezó a haber escisiones en un cierto momento hubo una primera escisión que no les gustó mucho la parte mágica y se la quitaron e hicieron una especie de golden down muy mística y hay otras que incluyeron otro tipo de cosas más cristianas más de carácter cristiano y entonces empiezan a haber estas escisiones y pues del todo que era alfa omega con todos sus templos poco a poco como lo comentaste se empieza a disminuir empieza a mermar hasta que quedan nada más unos cuantos templos eso como ya lo comenté fue un golpe duro y fue un golpe todavía más duro cuando Crowley empezó a publicar de manera muy egoísta algunos rituales secretos en publicaciones que terminó difundiendo todo el mundo y todavía fue un error muy grave y muy serio por parte de Regardier que retomó muchas cosas y escribió se puso a escribir libros basados en la información que no es propiamente de la Golden Down pero si es de una de las escisiones que salieron de la Golden Down en realidad esa información pertenece a otra orden pero esa otra orden es como ya lo comenté una que salió o se escindió de la Golden Down es un problema serio porque al tener una difusión pública de estos conocimientos muchos templos dejaron de ver la necesidad de existir dijeron bueno para qué estamos aquí reuniéndonos y manejamos todo esto secreto y todo si los libros están en la librería si yo los puedo pedir y me los mandan por correo y entonces empezaron a cerrar muchos templos pero por otro lado tuvo la ventaja de que esta difusión enorme hizo que el conocimiento que si era ya de una cantidad interesante de personas en ese momento se volviera multitudinario y se pudiera expandir a todos los continentes en todo el mundo porque era una cosa que estaba concentrada en Europa y ya de esta forma empieza a llegar a Estados Unidos empieza a llegar a América y a varios lugares y eventualmente se empieza a transformar en lo que es ahora una orden que maneja conocimientos secretos y por lo tanto se puede considerar como secreta hasta cierto punto pero que es totalmente abierta al público totalmente abierta o sea en realidad es vaya es más sencillo que inscribirse en una escuela lo único que se necesita es querer ni siquiera pedimos un grado de estudios para entrar a la universidad hay que tener los estudios previos aquí no lo único que necesitamos es que la persona sepa leer y que tenga ganas eso es todo sí en el último tiempo claro con el surgimiento de internet ahora la información está más disponible yo me acuerdo por ejemplo de algunas ediciones de editorial Humanitas y de Kier sobre algunos textos de la Golden Dawn yo no sé si tenían tanta legitimidad hay un texto atribuido a McGregor Mother que es sobre el templo de Cromwell algo así se llamaba y unos documentos que eran atribuidos también a la Golden Dawn hay una biografía también de Eli Hoa los magos de la Golden Dawn ¿estos textos tienen algún valor para ustedes? ¿es alguna referencia importante o realmente no la verdad es que no en realidad los textos que nosotros utilizamos son textos que vienen desde la época de McGregor Matters la mayoría otros que que son incluso anteriores y la mayor parte de la bibliografía que se puede encontrar por ahí en internet pues es gente que que encontró el tema y se puso a escribir pero que en realidad para nosotros no tienen no son de mucha utilidad si hay numerosos este escritores por ahí hay algunos que que dan una opinión muy positiva de la orden otros que dan una opinión muy negativa hay otros que ponen en tela de juicio quiénes somos y qué hacemos hay otros que se dedican a tratar de de publicar o de ventilar cosas internas de la orden pero al final del día pues no son textos que realmente se ocupen para el estudio interno por estudio de la propia de los propios miembros no digo que no lo lean pero francamente que si quieren obtener un desarrollo espiritual y un conocimiento pleno pues no tiene caso que que lo hagan si lo quieren estudiar si los quieren leer como conocimiento general está bien la lectura siempre es buena son conocidos los textos de Sichero y de la familia Sichero ¿no? ¿ellos también pertenecen a la Golden Dawn? bueno es que en cierto momento los Sichero se encontraron con los libros de Regardier y ellos siguieron este ejemplo que yo comentaba anteriormente que hicieron sus vieron los textos les gustó hicieron su propio templo su templo les funcionó y lo registraron a diferencia de lo que hizo Magelbor Matters que nunca fue a registrar las marcas y todo lo demás pues ellos sí lo hicieron registraron y además pues empezó a llamarle la atención a la gente y empezaron a crear sus propios templos en realidad no son templos que formen parte de Alfa Omega y que la información que tienen ellos es propiamente la que viene en los libros de Regardier y este y bueno ellos se tomaron la molestia de desarrollar algunos textos que honestamente algunos son muy buenos pero están basados eminentemente en lo que Regardier escribió y compartió y a lo mejor algunos otros libros que andan por ahí pero más allá de eso pues no hay por lo mismo es que no es un orden que haya crecido mucho fundaron algunos templos dentro de Estados Unidos y hasta ahí después escribieron algunos libros tienen algunos ahí de tarot y de magia y eso pero repito son cosas que están basadas en lo que publicó en su momento Regardier la penúltima pregunta guarda relación con la magia en sí mismo porque ahí sería interesante saber por qué elegir la magia ¿verdad? en tiempos donde predomina la ciencia ¿verdad? ¿qué implica estudiar magia en la en la orden hermética de la aurora dorada? porque quizá la magia ceremonial es distinto a otros tipos de magia que occidentales como por ejemplo la huica telema o incluso algunos de los que después con el tiempo con Kenneth Grant se han llamado los senderos de la mano izquierda ¿verdad? ahí sería interesante ver esas dos cosas primero ¿por qué elegir la magia como camino? ¿por qué qué es la magia? ¿cómo lo definiría alguien que en el caso suyo es adepto de la de la orden hermética de la aurora dorada? y desde ahí ¿cuál es la especificidad de la magia de la a diferencia de otros tipos de magia? bueno tenemos que empezar por definir ¿qué es la magia? en este sentido yo creo que hay muchas definiciones y por lo tanto es difícil dar con una pero en términos generales podríamos decir que es un un método en el que una persona puede influir en la transformación de su realidad mediante su decisión consciente del empleo de su propia voluntad entonces bajo ese contexto podríamos hablar de que la magia es un poco la educación de la mente de la conciencia de la fuerza de voluntad y de las facultades de las personas entonces como tal estamos hablando de una disciplina muy completa totalmente interna pero muy completa que además toma años dominarla y ¿cuál es la ventaja que tiene la magia frente a otras cosas? bueno ahí depende más bien del enfoque que nosotros le demos y del tipo de magia del que estemos hablando se habla de que hay una alta magia y una baja magia aunque es difícil definir las diferencias entre ambas también otros autores con mucho atino hablan de magia divina y magia natural en ambos casos la alta magia y la magia divina tienen están enfocadas en el contacto con entidades de una naturaleza diferente a la humana que son llamadas para que nos auxilien a hacer algo entonces aquí tenemos dos ventajas que da este tipo de magia que es por un lado el poder influir en nuestra propia existencia para mejorarla ¿no? para solucionar un problema o para crear mejores condiciones y por otro lado y lo que es la parte más importante desarrollarnos espiritualmente que ese es ese es el punto clave de que nos serviría bueno por supuesto que nos sirve de mucho tener abundancia material y solucionar nuestros problemas y si tenemos un problema legal solucionarlo de una manera más sencilla y si tenemos alguna enfermedad tratar de recuperar la salud de una mejor manera por supuesto que es muy útil pero además todo eso confluye en el hecho de que cada una de esas cosas que hacemos nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente ayuda a fortalecer nuestra mente y a desarrollar nuestra conciencia entonces hay una doble ventaja por un lado un cierto bienestar humano material y por otro lado un desarrollo mental y espiritual entonces aquí es donde vale la pena ahora hay otros senderos por supuesto por ejemplo toda la escuela oriental pues es otro tipo también es muy buena y es muy positiva quien la quiera seguir vaya vale mucho la pena esa escuela solo que al final es una escuela que está más pensada en personas que nacieron en ese lugar que su organismo está hecho para estar ahí que y que su cultura es de otro tipo yo no digo que seamos mejores o peores simplemente somos diferentes y eso es una realidad cualquier persona que haya tenido contacto con gente que haya nacido en China o en Japón o en la India en cualquiera de esos lugares no me va a dejar mentir en el sentido de que son tienen ciertas diferencias que son muy palpables en la alimentación en el vestido en la forma de pensar en cómo agradecer en cómo planear en cómo ver las cosas su visión de la vida es ligeramente diferente a la nuestra es entonces que ese sistema de pensamiento oriental se ajusta más al de ellos nosotros que somos un poco diferentes la magia se ajusta un poco más a nosotros a las personas que nacimos en Europa y en América también hay otros otros sistemas en África hay otros sistemas también de desarrollo espiritual que también son muy efectivos y que también están pensados más en las personas que nacieron en esa región y aquí mismo en nuestro continente también hay algunos otros sistemas de desarrollo espiritual que están pensados en las personas cuyos orígenes están aquí mismo ¿no? sobre todo aquellos que no han tenido contacto con el mestizaje que para estas alturas son muy pocos estas alturas prácticamente todos tenemos algún tipo de mestizaje eso es una ventaja para las personas que tenemos este mestizaje porque podemos acceder a ambas partes ¿no? al desarrollo espiritual que tiene que ver con la magia y a lo mejor a lo que tiene que ver con estas culturas que son propias del continente americano en realidad yo para ser muy honesto muy muy honesto ¿por qué elegiría yo ¿por qué recomendaría yo la magia? no en realidad yo no la recomendaría yo lo que les diría es que buscaran en su interior y siguieran aquello que sientan que es el camino adecuado si su camino es la contemplación la meditación la observación que sigan un sendero místico si su camino es más práctico es más de hacer de de ejercer la voluntad y que las cosas se hagan conforme sus deseos internos entonces su camino es la magia y si dentro de estos dos senderos ellos sienten que que lo suyo es los rituales que es porque también es un tipo de magia esto es una parte interesante la magia africana tiene tiene varias formas de manifestarse también es magia ritual en sus formas más elevadas también es magia ritual también es magia ceremonial solamente que los rituales y las ceremonias son de otro tipo y a lo mejor hay personas a las que les gusta el tipo de cantos que hacen lo que hacen con los tambores que están tocando y y este y la forma en la que le hablan a las entidades a lo mejor ese es su sendero seguir el sendero ocultista africano o por ejemplo aquí en México este algunos senderos que también son magia ceremonial también es magia ritual y por lo tanto también es es una forma de alta magia aquí están más basados en las danzas por ejemplo algunos tipos se basan en las danzas y a veces hay un ritual muy 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 pesado que se trata de estar cuatro días al sol bailando todo el día y luego estar tomando temazcales que son una especie de saunas y este y sin tomar agua ni comer durante los cuatro días para alcanzar un grado de iluminación espiritual es muy pesado si eso es lo que sus corazones dice entonces sigan ese sendero si su corazón les dice mi sendero es el de la magia occidental el de esos que andan con túnicas que este que trazan pentagramas y trazan hexagramas entonces el camino es con nosotros no se trata de forzar ni de convencer a nadie se trata de que cada quien siga su propio camino lo que sí es importante es que sepan que si el camino es con nosotros son bien recibidos siempre y en todo momento ahora es interesante lo que menciona Frater respecto a esta distinción que hizo de la alta magia y de la baja magia algo así recuerdo incluso que hay un texto de Mathers que es la clave mayor del rey Salomón y la de Crowley que es la clave menor del rey Salomón pero indistintamente de ambas distinciones que sería interesante que nos pudiera comentar cuál es una y otra la magia siempre tiene esto que un poco siento un poco delicado del hecho de tentarse a cambiar la realidad en función de 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 mis propias necesidades lo que me puede llevar un poco a lo que cae usualmente a veces los magos y lo vemos en en a veces perjudicar a alguien en sentirse con un poder en sentirse como con esta capacidad de 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 leer a alguien cuando en realidad esa persona quizás ni siquiera lo ha solicitado entonces la magia me imagino que también es una un camino que tiene un filo muy muy delgado verdad entre la sabiduría a veces y el perderse no no sé cómo lo ve ahí y si tal vez efectivamente existe una magia mayor o una magia menor bueno es muy difícil definir la baja magia y la alta magia de hecho a mí en lo particular no me agrada mucho esa esa distinción porque tiene implícita la idea de que una magia es inferior a la otra cuando en realidad simplemente se trata de métodos diferentes me gusta más hablar de magia divina y magia natural entonces cuando hablamos de magia divina ya lo comenté es sobre todo cuando nosotros tratamos de entrar en contacto con entidades diferentes a las del ser humano a las de la humanidad para que nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos la magia natural por otro lado sería el empleo únicamente de nuestras propias potencialidades sin acudir a otras entidades valiéndonos quizás por ejemplo de hierbas de velas de amuletos y cosas por el estilo todo eso sería la magia natural y es muy efectiva la magia natural es muy muy efectiva cuando se trata sobre todo de cosas materiales por decirle de alguna forma mundanas por ejemplo este a lo mejor yo tengo un amigo y por alguna razón nos disgustamos y yo sé que él tiene la razón pero está muy molesto conmigo entonces a lo mejor yo puedo hacer un pequeño ritual en mi casa muy sencillo con una veladora aprendo y a lo mejor me concentro en que él se tranquilice para que ya con el humor más tranquilo esté una buena disposición para hablar conmigo y solucionar ese problema y funciona realmente si funciona y cualquiera nosotros lo puede hacer y de hecho muchos de nosotros lo hacemos incluso de manera inconsciente la magia natural es muy sencilla pero es muy efectiva la magia natural se puede combinar también con la magia divina también es posible de repente hacer yo mi pequeño ritual y hablarle a algún ángel o algún arcángel y decirle este arcángel Gabriel ayúdame por favor a solucionar este problema y de alguna forma se van a empezar a mezclar por eso es que es muy difícil distinguir una de la otra y bueno también pasa en la magia divina o en la alta magia que yo puedo hacer un ritual muy importante muy grande e invocar a muchas entidades pero también voy a poner yo mi propio granito de arena y entonces ahí nuevamente estamos mezclando lo externo con lo interno entonces no es fácil de definir pero ahora aquí viene el problema que es muy difícil de 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 evaluar qué es bueno y qué es malo en qué momento hago las cosas para bien y en qué momento me puedo perder en realidad es fácil perderse es muy fácil es tan fácil perderse que es muy difícil definir la diferencia entre la que existe entre la magia blanca y la magia negra popularmente y por los simplemente por los colores hablamos de que la magia blanca sirve para algún propósito positivo y la negra para algún propósito negativo pero también es muy difícil de 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 definir en qué momento lo bueno es bueno y lo malo es malo porque a lo mejor yo hago algo para ganar dinero pero ese dinero se lo voy a estar quitando a alguien más entonces al final quizás afecte a alguien y eso lo convertiría en una forma de magia negativa o a lo mejor yo ayudo a alguien para que sane de una enfermedad y sana pero quizás esa persona tenía que tener esa enfermedad porque era su karma porque tenía que aprender esa lección entonces a lo mejor al final termino yo haciéndole más un mal que un bien entonces encontrar la diferencia entre ambas ambos tipos de magia es muy complicado pero básicamente lo que podríamos decir es que cuando yo hago algo que no le perjudica a nadie y que además no vulnera la la libertad de decisión de las personas pues podríamos decir que es una forma de magia positiva ¿qué tipo de magia podría ser esta? por ejemplo tratar de entablar la conversación con mi santo ángel guardián ¿no? esa es una magia todas luces blanca no le afecto a nadie no le quito nada a nadie es positiva sí a lo mejor ayudar a alguien a que despierte su conciencia también es una forma de magia blanca de ahí en fuera prácticamente todo lo demás sería negra en el aspecto de que de que de una u otra forma alguien podría resultar perjudicado entonces aquí habría que hacer un estudio muy serio desde el punto de vista ético de qué es lo bueno y qué es lo malo habría que aprender a hacer juicios de valor y habría que estudiar muy bien sobre el valor moral de la bondad del bien y de la y del ayudar a los demás quizás de la filantropía no es un tema sencillo y aquí podemos llegar al asunto de la mano izquierda y la mano derecha también eso es algo que de alguna manera se empezó a popularizar no es un término que a mí tampoco me guste mucho porque también es difícil de definir mucha gente dice que la mano izquierda es cuando trabajan con entidades demoniacas y maléficas y la mano derecha lo contrario entonces hay gente que dice que es que yo trabajo la mano izquierda porque yo le hablo a un demonio y le hablo a una entidad negativa y yo hago que ellos me sirvan bueno son sus ideas y son sus decisiones y yo no me peleo con eso ni tampoco es algo que me espante yo solamente les quiero comentar que al final del día la alta magia tiene de ambos un buen mago debe de saber que es realmente un ángel que es realmente un demonio y como trabajar con un ángel y como trabajar con un demonio y no es que trabajar con un demonio sea exclusivamente para hacerle el mal a alguien para eso habría que preguntarnos primero que es y luego como funcionan para que sirven y con base en eso pensar como podría ser mi utilidad la verdad es que al menos en mi caso no es algo que yo haga muy seguido prácticamente no lo hago pero pero tampoco es algo imposible de hacer por ejemplo un trabajo mágico muy interesante y que ya implica un desarrollo de habilidades ya ya de un buen nivel son los trabajos de evocación la evocación a diferencia de la invocación es cuando nosotros logramos traer una entidad para que se presente frente a nosotros en la invocación simplemente le hablamos para que nos escuche y nos ayude en la evocación nosotros hacemos que esa entidad se presente y para eso hay una serie de rituales mágicos que la verdad es que son bastante efectivos ahora aquí en este caso es difícil evocar a una entidad angelical y es relativamente sencillo evocar a una entidad diabólica porque están más cerca de nosotros por su nivel de vibración y su frecuencia y todo es tiene su grado de 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 inseguridad es peligroso pero si se hace bien puede funcionar y entonces evoca a una una entidad diabólica ¿para qué la invocaría yo? ¿para qué evocaría yo a una entidad de esas? es tan sencillo como para preguntar cosas y no preguntar sobre sobre alguien más porque también muchas veces ni siquiera saben cosas que nosotros no sabemos además para eso hay otros métodos como el tarot por ejemplo pero si me serviría hablarle para preguntarle cosas que me puedan servir para desarrollarme espiritualmente ciertas claves ciertas dudas que yo tenga a lo mejor esa entidad me las puede ayudar a a solucionar entonces al final si yo evoco una entidad demoniaca para preguntarle algo que es positivo para mi desarrollo espiritual por ejemplo le puedo preguntar una cosa muy sencilla este que tan positivo puede ser que yo todas las mañanas en la mañana haga un ritual de cierta manera dirigido al arcángel X y entonces él va a estar obligado a contestarme con la verdad y él me va a contestar pues no te va a servir de mucho mejorarlo a las 4 de la tarde listo lo despido y se va entonces en ese momento ese fue un acto de magia blanca o de magia negra evidentemente fue un acto de magia blanca porque me está ayudando a crecer espiritualmente porque no afecta a nadie porque no tiene ninguna implicación negativa aunque también es un acto de lo que se podría calificar como de la mano izquierda porque es como una entidad demoníaca entonces realmente es un poco complicado hablar de este tipo de separaciones de este tipo de divisiones pero es algo que solamente se puede aprender con la experiencia con el estudio y con el conocimiento que da el tiempo es interesante porque de alguna manera cualquiera podría decir frente a esto que invocar a un demonio para que a uno le diga la verdad es un poco complicado porque usualmente está la imagen de que los demonios son los engañadores son los que de alguna forma uno lo la imagen de satán la imagen del adversario del engañador del embajador entonces pedirle a una figura como esa que me diga la verdad y también claro como no distinguir de que tal vez estos ángeles o estos demonios son proyecciones del ego y no y son objetivas verdad entonces claro eso que ha abierto ahí y me parece interesante como reflexión verdad bueno es que de hecho si es cierto esos puntos son ciertos son válidos por un lado está el hecho de 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 que nos han formado al menos en occidente nos han desde niños nos han hecho pensar en que el demonio es el es el que miente y es el tentador y eso es cierto de hecho tal como se presenta en la cultura popular si es correcto si es si es así si existe la posibilidad de que de repente un demonio nos tiente y de que de repente un demonio nos mienta y que nos quiere embaucar pero también es cierto que si nosotros lo evocamos de la manera adecuada él debe estar obligado a contestarnos con la verdad pero son cosas diferentes yo particularmente le recomendaría a las personas que evitaran realizar ese tipo de cosas francamente que hay muchas maneras de obtener los mismos resultados trabajando con otro tipo de entidades positivas y sin ningún riesgo porque al final este tipo de trabajos son riesgosos no vale mucho la pena la verdad meterse en eso es más práctico hacer las cosas bien y trabajar con una entidad positiva no tanto por por el porque por el temor de que si es el demonio o que si el infierno es más bien por una cuestión práctica la propia seguridad de la persona no tiene caso correr riesgos innecesarios cuando simplemente podemos nosotros usar un poquito la mente echarle un poquito de imaginación y tratar de irnos por una opción más segura ¿no? es como no sé este se me imagina estoy en una montaña hasta arriba y quiero llegar abajo y hay dos opciones me puedo bajar en un camión o me puedo bajar en una patineta y entonces a lo mejor yo elijo bajarme en la patineta pero lo más probable es que durante la bajada me caiga y me vaya a ir muy mal y si me voy en el camión con los demás también voy a llegar a lo mejor antes a lo mejor después pero voy a llegar bien es así de sencillo es una cuestión de decisión normalmente normalmente siempre hay más de una opción para llegar a un lugar y bueno por otro lado también está esta parte que es algo con lo que yo hablo a menudo con mis alumnos de en qué momento lo que yo veo es más bien una proyección de mi psique y en qué momento sí es algo real en qué momento yo mismo me estoy autoengañando y en qué momento las cosas realmente están ocurriendo no es fácil la verdad es que no es fácil distinguir solamente el tiempo y la experiencia hacen que uno tenga el conocimiento adecuado para poder distinguir estas cosas es aquí donde se hace necesario contar con la mano de un tutor experto que nos guíe si yo me aviento por mí mismo sin la ayuda de nadie a hacer este tipo de cosas es probable que caiga en el autoengaño es probable que yo termine hablando con mi propio yo y que yo mismo me crea cosas que yo mismo me estoy inventando es probable que yo de repente me ponga a meditar y empiece a viajar por universos y ver cosas y escuche voces pero al final son cosas que están ocurriendo dentro de mi cabeza son inventos de mi propia mente y ese es un gran problema sobre todo con las personas que están empezando que consideran que hay cosas que están pasando y que son externas pero en realidad están pasando dentro a veces están haciendo sus rituales y escuchan una voz y se espantan pero a veces esa voz es de ellos mismos de su propia mente o o sienten que los están viendo o sienten presencias pero muchas veces es su propio subconsciente se requiere la experiencia de alguien que los guíe para poder darse cuenta cuando es estén ellos y cuando no estén ellos ahí no hay no hay más que hacer pero si es cierto que a veces es una proyección de nuestro propio interior y a veces también son cosas que realmente están ocurriendo por fuera y preliminarmente si es que se puede mencionar ¿hay alguna forma de distinguir me imagino que claro con mucho tiempo pero ¿hay alguna forma de distinguir cuando es una proyección del ego a una realidad objetiva? hay un método muy sencillo que se ocupa en la Golden Dawn desde muchos años antes muchos años atrás en el que se hace una especie de prueba de verificación o de test en el que mediante ciertos signos y ciertas palabras se verifica que la persona más bien que lo que la persona está viendo o está percibiendo sea real o sea su imaginación ese método a veces funciona sin embargo yo lo que le recomiendo a mis alumnos siempre es no enfocarse en si eso no es real lo que están lo que están percibiendo porque al final del día eso no es lo importante esos son efectos secundarios ¿no? lo importante es más bien que se centren en su objetivo y que traten de alcanzar si su objetivo por ejemplo es empezar a a purificar su propio su propia aura su propio cuerpo y empezar a quitarle aquellas cosas que durante años se han ido cargando para poder empezar a percibir mejores energías y si durante la realización de estos rituales empiezan de repente a sentir cosas o a percibir cosas o escuchar voces no tiene caso perderse en eso porque ese no es el objetivo ese es un efecto secundario lo mejor es ignorarlo y enfocarse en lo que es lo importante y si en un momento dado bueno ya es algo muy insistente bueno ya puede uno buscar otras opciones como el tarot el tarot es un buen método para poder probar si lo que se está viendo es o no real si es o no una respuesta de la propia imaginación al final del día después de un tiempo de estarlo ejecutando algunas cosas van a aparecer y otras van a desaparecer algunas cosas se van a volver más claras y otras van a van a dejar de presentarse es ahí cuando nos vamos a dar cuenta realmente si las cosas son o no un proyecto de mi yo una proyección de mi yo interno normalmente también debo ser honesto normalmente las cosas son proyecciones de mi yo interno normalmente así es casi todos los casos solamente cuando se buscan resultados de otro tipo es cuando ya intervienen otro tipo de fuerzas como en las evocaciones dentro de la evocación por ejemplo en algunos de los rituales más comunes se utiliza humo de incienso entonces hay algunos miembros nuestros que han tenido la curiosidad de poner cámaras durante sus evocaciones y han logrado fotografiar como ese humo toma una forma acorde con lo que están evocando entonces pues yo creo que eso es una prueba palpable porque pues es complicado que la imaginación sea capaz de proyectarse sobre el humo y que ese humo adopte una forma que salga en una fotografía entonces hay cosas que realmente sí puede llegar a probarse un poco al final del día no es una prueba este indiscutible porque cualquiera podría decir es que estás viendo lo que quieres ver y es que tú te lo estás imaginando porque yo ahí nada más veo humo yo no veo una forma bueno ya es una cuestión que se puede prestar a discusión sin embargo pues normalmente sí toman una forma y eso podría de alguna manera darnos idea de que no es una simple proyección de mi propia imaginación la última pregunta es lo que podríamos llamar un mensaje si tal vez a quien estuviera escuchándolo además que estas plataformas de youtube llegan a muchos lugares donde de repente no hay acceso a preguntarle a alguien que tenga esta experiencia con la orden hermética de la golden dawn que le gustaría decirle a esa persona que le gustaría comunicarle que le gustaría dejarle al final y cuando pase el tiempo esas personas escuchen el video y cuando lo escuchen usted le diga unas palabras que le gustaría dejar como mensaje al final de este video bueno la orden hermética de la aurora dorada es una escuela en la que se estudia desde el punto de vista hermético magia alquimia astrología cábala y algunas otras cosas con la finalidad de por un lado mejorar las condiciones de vida de las personas y por otro lado y más importante que todo desarrollarse espiritualmente entonces estamos hablando de que esta orden es una escuela que persigue fines espirituales eminentemente aunque se pueden también alcanzar objetivos materiales y en ese sentido yo lo que les diría a las personas es que si sienten ese llamado para despertar espiritualmente para crecer como seres humanos espirituales este es un buen lugar es un lugar en el que van a encontrar respuestas van a encontrar guía y van a encontrar la motivación para seguir adelante vale la pena y y si son un poco tímidos y no quieren ingresar con nosotros no hay ningún problema pueden simplemente visitar nuestro sitio web ver lo que está ahí escrito seguirnos en nuestras redes sociales publicamos cosas muy interesantes todos los días y y bueno de cualquier manera yo lo que les recomendaría a todos independientemente de que estén o no de acuerdo con con lo que hacemos o con lo que pensamos con lo que publicamos en nuestras redes sociales yo lo único que les recomendaría es que se busquen a sí mismos que cada día hagan un pequeño dediquen un pequeño espacio para hacer un poco de introspección para hacer oración para rezarle a nuestro creador con el nombre que le quieran dar buscando guía buscando apoyo consejo y que también sepan que siempre va a estar presente con ellos su yo elevado su yo que está conectado con el creador y que siempre está observando siempre está escuchando y que si lo buscan por medio de la reflexión de la introspección del rezo de la oración él los va los va a escuchar los va a ayudar los va a guiar y en algún día se va a comunicar con ustedes y si llegan a tener alguna necesidad o algún problema también deben de saber que cuentan con un con un ángel que los va a estar cuidando y que mientras más buenos sean como personas más fácil van a tener esa guía y esa producción vale la pena ser buenas personas no nada más por por una cuestión de de simple desenvolvimiento social vale la pena ser buenas personas porque esta humanidad requiere buenas personas requiere personas que estén que sean honestas que sean justas que sean rectas que piensen en los demás que hagan a un lado el egoísmo es bueno el egoísmo pero deben también saber ponerlo a un lado y pensar en el resto de las personas y que traten de rechazar la violencia la corrupción de todo tipo la mentira el engaño que son cosas que no los van a conducir a nada bueno y y esta esta cuestión moral tiene una finalidad espiritual algo que hemos aprendido es que hacer el bien es un poco complicado es un poco difícil ser una persona de virtudes tiene su grado de dificultad y ese y esa ese desarrollo de las virtudes que no se logra de un día para otro sino es un trabajo constante a lo largo de los años lo que nos da es fuerza de voluntad las personas que son buenas simplemente por querer serlo por convencimiento son personas que tienen una fuerza de voluntad fuerte y una voluntad fuerte es un requisito indispensable para poder acercarnos a estos seres espirituales estas entidades a nuestro propio yo elevado para poder despertar plenamente en nuestra conciencia y desarrollar plenamente nuestros poderes espirituales somos humanos pero también somos al mismo tiempo más que humanos solamente necesitamos un poquito de dedicarnos a ello para poder crecer verdaderamente y ser grandes muy grandes algunos pueden desarrollar eso por sí mismos y requieren poca guía y algunos ya lo traen desde que nacen pero para quienes están en proceso de de aprender a hacerlo para quienes les cuesta un poco de trabajo como es mi caso está esta escuela está la Orden Hermética de la Aurora Dorada que como ya lo comenté varias veces tiene las puertas abiertas y las manos tendidas para que el que quiera alcanzar y desarrollarse alcanzar sus potencialidades y desarrollarlas estamos nosotros a sus órdenes muchas gracias un verdadero honor un abrazo grande muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti por el privilegio de entrevistarnos y no me queda más que agradecer de verdad ha sido un placer un gusto muy interesante deja muchas inquietudes deja muchas puertas por donde mirar y introducirnos mucho más en este mundo que no solamente el mundo de la magia sino también el mundo de la de la realidad en la cual la magia así como la ciencia son formas de acercarnos claro a a lo absoluto y bueno acá ha habido con esta conversación una puerta muy interesante por donde aproximarse así que de verdad muchísimas gracias un abrazo grande gracias igualmente muchas gracias y pues seguimos en contacto mhm